Vamos a empezar a cumplir un sueño. El sueño es de generar en nuestro programa una instancia de conversación. Un café con los presidenciables. No un debate, ni mucho menos, sino un café. Una conversación para que usted los conozca más. Es por eso que hoy día vamos a arrancar con tres candidatos. Con tres hombres de experiencia. Con tres políticos de fuste. Está aquí el señor Claudio Rego, el señor Tomás Jocelyn Hall y el señor Andrés Velasco. Muchas gracias por venir, Claudio. Muchas gracias, Tomás, por venir. Andrés, muchas gracias por venir al programa, por favor. Buena música, ¿eh? Buena música. Muchas gracias a la banda. Andrés, ¿por qué ser presidente de Chile? Porque Chile necesita cambios. Y la política como está no va a hacer esos cambios. La política está capturada por partidos que hoy día representan cada día menos gente por las mismas caras que se repiten. Yo como ministro fui al Congreso martes y miércoles todas las semanas por cuatro años. Y te debo decir que me salí con la convicción de que ahí no van a salir los cambios. Y por eso necesitamos gente que venga a otro mundo que pueda hacer un aporte y en eso estoy yo. Desprende sus palabras que usted trataría, si fuera presidente, de generar cambios con gente distinta también. Absolutamente. El 97% de la gente en Chile no está en un partido político, somos independientes. Y te cuento lo que me pasa a mí en la calle, muy a menudo, en la cola del supermercado. Se me acerca gente muchas veces joven, menores que yo, me dicen, mira, yo muchas veces voté por la concertación, me considero una persona centro-izquierda, progresista, pero estoy cabreado con el estado de las cosas, quiero colaborar y quiero buscar un camino distinto. Lo que yo quiero, quiero trabajar para darle a esa gente voz, para empoderar a esa gente y para hacer los cambios. Tomás, ¿por qué ser presidente de Chile si parece por las canas de viñera que es un cacho? Porque quiero llegar y justamente enfrentar más el país hacia el futuro. Y esto es una política que está muy marcada por el pasado. Las dos alianzas que eventualmente nos han dominado, eventualmente hoy día nos representan más del 30% del país, no son capaces de hacer ni construir una mayoría ni resolver problemas. Andrés dice que, en el fondo, el país está cabreado de la dinámica de los partidos, pero mis dos contretulios hoy día se presentan como candidato a una primaria de la coalición de la concertación. Yo no creo que se puede construir una nueva legitimidad desde ahí, y creo que es indispensable, justamente por lo que dice Andrés, en eso estoy de acuerdo con él, llegar y construir una nueva legitimidad con el resto del país que no se siente interpretado por ello. Pero eso se tiene que hacer también en el modo de hacerlo, desde fuera. Desde fuera y en la elección final, que significa una elección donde va todo Chile, no un 3% de hiperventilado. Necesitamos aprovechar esta liquidez, esta dispersión en el país, para llegar y generar esa nueva mayoría en el país, que se puede hacer. Claudio, le pregunto lo mismo, ¿por qué ser presidente de Chile? Yo me sabato si la pregunta es el por qué o el para qué uno quiere ser presidente. Y me quedo con la segunda, porque creo que nosotros queremos construir un país justo, donde ya no solo se abre de libertad, porque la libertad existe en Chile, pero la desigualdad que tenemos hoy día en este país nos duele. Y no solo la pobreza, ya es la desigualdad. La distancia entre los que tienen todo, y los que tienen lo básico, y viven siempre con el miedo de que la primera crisis pueda quedar abajo. Y ese país de mayor justicia, de mayor descentralización, de poder para las regiones, de poder para las comunas, yo vengo del mundo local, donde además la clase política entienda, de la cual yo soy parte, por supuesto, yo reniego de lo que he sido, pero sí creo que falta calle, falta barro en los zapatos, porque los problemas no se pueden seguir resolviendo ni en la moneda, ni en Teatil, los 120, sino que hay que darle poder a las regiones, poder a las comunas, y construir esa igualdad, que es un anhelo histórico en todas las sociedades, pero que hoy día Chile puede dar pasos, ya que ha ido superando la pobreza de manera rápida. Pregunta corta, ¿sí o no? Andrés, si usted dependiera, ¿seguiría cobrando estacionamiento en los malls? Yo creo que no se justifica, creo que no se justifica, me parece además curioso que el senador Novoa haya salido a defender a los malls, lo que le sugiere a uno que probablemente, si el senador Novoa está allá, yo voy a estar del otro lado. Tomás, o sea, no, pero yo sí creo que nos tenemos que seguir premiando el transporte privado en Chile, necesitamos premiar el transporte público en Chile, o sea, esto es una discusión de las personas que tienen vehículos, y lo que necesitamos en el país es entender que esta ciudad va a llegar a tener 10 millones de habitantes, o sea, yo creo que aquí dejemos de entender de que en Chile estás muy subsidiado los más ricos en el país, los que tienen auto en este caso, y hay que tratar de empezar a darle una ciudad a los demás, a los que no lo tienen. Claudio. No, yo creo que hoy día los malls están ocupando un espacio que muchas veces ha sido de uso público, han establecido grandes tarifas, estando de acuerdo que se requiere incentivar el transporte público, no veo la razón para que tengamos las tarifas que tenemos hoy día de, no sé, 400, 500 pesos en algunos casos por un par de horas, por supuesto con la debida fiscalización para que no se transforme en el lugar de estacionamiento en vez de la casa, que el tipo deja el auto ahí y se va a trabajar, habrá que establecer mecanismos de fiscalización, pero creo que lo que ha hecho el CERNAC en este punto ha tenido otras diferencias, me parece acertado. De los baños no le voy a preguntar porque eso ya es de mal gusto, a cobrar por los baños ya es de mal gusto, no da paz ni para preguntar. Vamos a ir al primer corte, decíganme los buenos, y nos vamos a volver, tenemos dos bloques enteros con nuestros presidenciables. Vamos y volvemos. B, the next one. Señores, vamos a entrar en materia. ¿Les gustaría una FP estatal? A mí me gustaría que los chilenos tuvieran mejores pensiones y por eso le dediqué un año y medio a mi vida a hacer la más grande reforma de pensiones que se ha visto en la historia de Chile. Por eso hay un millón trescientas mil personas, adultos mayores, que hoy día tienen una pensión que el Estado les da como derecho que de otro modo no habrían tenido. Yo creo que la FP estatal, que hay mucha gente que cree que sería la solución, yo no la veo como una solución y te digo por qué. Porque tenemos un banco del Estado, ¿no es cierto? Y que yo sepa el banco del Estado no ha resuelto el problema de las pymes ni el problema del crédito. Lo que tiene que ocurrir es que para que la gente tenga mejores pensiones, tenga una vida del trabajo durante la cual cotiza regularmente. Y el problema hoy día nuestro no es tanto el sistema de pensiones, el problema nuestro es la falta de trabajo. La gran fuente de desigualdad en Chile es que precisamente muchas mujeres y muchos jóvenes no tienen pega. Hay tres millones y medio de personas en Chile que tienen más de 18 años, menos de 65, que no tienen problemas de salud y no tienen trabajo. Entonces cuando tú no tienes una vida entera, 30, 40 años en que vas cotizando mes a mes, es bastante probable por supuesto que llegue a los 60 o los 65 y no tengas pensión. Por ahí hay que abordar el problema. ¿Pero a usted le parece que si alguien no tiene trabajo tenga que ser penalizado sin una buena pensión digna? Justamente por eso hicimos la reforma de pensiones. Todo ese millón, 300 mil personas que no tenía pensión, hoy día la sociedad chilena reconoce ese derecho. ¿Encuentra que las AFP son solidarias? Yo creo que las AFP tenían cobros excesivos y justamente en la reforma les aplatamos las clavijas, los obligamos a que tuvieran que participar en licitaciones y te digo que pasó, lo que las AFP le cobran a la gente ha caído a la mitad. Hay cientos de millones de dólares que antes de esa reforma las AFP se metían al bolsillo que hoy día están en el bolsillo de la gente y eso es una gran ganancia. Tomás, ¿a usted le atrae la idea a una AFP estatal? No, yo creo que lo que sí, lo que está detrás de la demanda de la AFP estatal es la sensación de que en realidad estas platas están siendo utilizadas por grupos que en el fondo las administran eventualmente y tienen un poder enorme en el resto del país. Ese es el tema. Hoy día efectivamente los propietarios de las pensiones son las personas que están cotizando y lo que tenemos que hacer y en eso estoy de acuerdo con Andrés es de alguna manera bajar los abusos que se hacen con ellos. Lo que tenemos que tratar de evitar es cómo hacemos esta enorme inversión que ha hecho el país y que deje de ser de alguna manera de propiedad o administrado por las personas que de alguna manera son los propietarios de las administradoras en este caso y que en el fondo ejerce un enorme poder político. Ese es el punto. Esto es una sociedad hoy día en donde el esfuerzo de todos los chilenos está siendo administrado por grupos pequeños de personas y esto es una democracia en ese sentido secuestrada. Es una democracia de muy pocas personas. Es una democracia que no compite. Es una democracia al mismo tiempo en que la opinión de la mayoría no importa. Son más que nada desafíos políticos. O sea, el país tiene activos previsionales enormes en lo que ha sido por lo menos la historia nuestra. Y eso significa un potencial enorme para el desarrollo del país. Lo que tenemos que tratar de lograr es que eso sea en beneficio del país y no sea administrado por las personas que estamos viendo constantemente. Que además te quiero decir a quienes reclutan a los ex parlamentarios, reclutan a las personas del mundo político, reclutan a las personas que de alguna manera tienen como vínculos. Yo creo que ese país efectivamente no le gusta. No se siente representado por eso. Claudio, ¿a usted le atrae la idea de crear una FP estatal? ¿Sabes qué? Primero yo creo que hoy día el tema no es la gente no está en esta dicotomía falsa de todo Estado o todo mercado. Yo no he escuchado a nadie que había planteado estatizar el sistema de pensiones como alguna vez lo tuvimos. Pero yo no descarto la posibilidad de que en Chile podamos pensar en tener alguna entidad pública que enche también... Lo noté así como... ¿Como que el Estado no le gusta un Estado? No, no, al revés. Yo digo al revés. Yo creo que hay gente que no le gusta el Estado y que cada vez que tú mencionas la posibilidad de que el Estado tenga un rol activo, como he hecho tiene muchos países del mundo, nosotros nos gusta mirar el mundo internacional, nos gusta ver, oye, Singapur y Nueva Zelanda y Finlandia y mira que grandes modelos de desarrollo en los cuales el Estado tiene un rol muy importante y en Chile... ¿Como siente, Claudio, quiero aportar ahí para usted, que uno siente que desde una FP estatal más allá si regula o no regula el mercado, si se puede ser más creativo, si se pueden impulsar medidas, por ejemplo, que la FP le presten plata a las personas? Mira, más allá de entrar en la parte técnica que es lo que debiera hacer o no, independiente de lo que ha señalado Andrés, que uno podría decir mira, el instrumento Banco Estado hoy día quizás no está haciendo para lo cual fue creado, pero eso no desnaturaliza al Banco Estado, lo que dice, mira, nos gustaría que el Banco Estado no entrar a competir con el Banco de Chile en el mismo perfil de crédito, se fue creado para crear, oye, la gran parte del ahorro en este país está en el Banco Estado, la pequeña libreta de ahorro sigue siendo del Banco Estado y ha cumplido un rol en el desarrollo de Chile sobre todo para los sectores capas medias y capas más pobres. Yo creo que hoy día en esta visión asimétrica del poder donde unas pocas administradoras que además son de los mismos grupos económicos concentran todo el poder y se va sumando el poder de concentración económico tener un organismo del Estado que habría que ver bien yo no tengo la fórmula pero habría que ver bien cómo hacerlo de manera inteligente que no reemplazara la competencia al revés que le pusiera más competencia al sistema que bajara los costos a las personas y que también le diera seguridad a las personas que si yo no quiero que mis dineros estén administrados por un particular por la razón que sea porque es un grupo económico porque lo está invirtiendo mal tengo alguna alternativa de carácter público que es más estable en el tiempo. en el último tiempo se ha hablado de esta reforma tributaria latamente en la prensa en la agenda de las clases políticas ¿para usted una reforma tributaria Andrés es lo que ha ocurrido? Bueno como pasa tan a menudo con este gobierno el titular era grande la realidad era chica esa es la verdad ha pasado con muchos anuncios después viene la letra chica así como las AFP y las ISAPES tienen letra chica el gobierno Sebastián Piñera es el reino de la letra chica porque se prometió la tremenda reforma histórica un cambio y hay un montón de ajustes algunos buenos otros malos algunos deseables otros irrelevantes pero el dato básico es que la cantidad de plata que el Estado de Chile tiene para financiar la educación no va a cambiar ¿por qué? primero porque esta reforma es más bien chica 700 millones de dólares suena mucha plata pero dentro de un Estado que gasta 60 mil al año es relativamente poco y segundo y aquí viene la letra chica porque al gobierno se le olvidó aclarar que cuando ellos cambiaron los impuestos después del terremoto hicieron una baja de impuestos y esa baja es de aproximadamente 700 millones de dólares entonces caben 700 suben 700 en el neto el gobierno de Chile cuando se acabe el gobierno Sebastián Piñera va a tener más o menos un par de millones más o menos la misma recaudación y como de ahí se hace el salto en educación que requiere de acuerdo a la gente de la Chile 4 mil, 5 mil millones de dólares al año ahí sencillamente la plata no está entonces entre lo que se anuncia y lo que se concreta la brecha gigantesca eso lo hemos visto más de alguna vez con este gobierno ¿y usted está dispuesto si es presidente de la república a encabezar realmente una reforma? yo te puedo decir lo siguiente cuando yo era ministro de Estado firmé no un proyecto de ley para cambiar los impuestos firmé 20 los conté el otro día en que hicimos todo tipo de ajustes y que permitieron por ejemplo que enfrentáramos la tremenda crisis del 2009 bajándole los impuestos a las pibes que estaban súper agobiadas pero vamos a descabezar una reforma yo tengo un compromiso que lo asumo desde ya creo que hay hoy día en Chile demasiadas franquicias y resquicios que le permiten a algunas empresas y a algunas personas pagar mucho menos impuestos de lo que corresponde te doy un ejemplo de una que yo logré corregir hasta el año 2009 tú te hacías una casa de 500 millones de pesos y no pagabas un peso de IVA alguien que iba a comprar un vaso de agua así pagaba IVA eso lo corregimos pero hay otras de estas franquicias que siguen ahí porque no tuvimos los votos para cambiarlas hay unas cosas que se llaman los fondos de inversión privado que es una cosa muy enredada pero que en los hechos significa que tú pasas la plata por ahí y no pagas impuestos yo llevé una ley al Congreso en el año 2009 y no estuvieron los votos y yo creo que esa ley y muchas otras para cerrar esos forados que hay que hacen que muchas veces el gerente de la empresa gane más y pague menos impuestos que un empleado de la empresa eso yo me comprometo a corregirlo Tomás Saldo Paz hoy día en los últimos días conocimos la propuesta del Centro de Estudios Públicos con CIEPLAN con respecto a esta reforma y lo que me llamó la atención porque en cierto sentido lo importante más allá que son centros de estudio representan como un llamado a atención al empresariado para llegar y decirles un poco a ellos mismos en sus mismos términos lo que estaría dispuesto un grupo humano que es muy sensible a ese tipo de demanda lo que estarían dispuestos a hacer pero yo no veo a este gobierno que va a acoger alguna de esas propuestas no veo a este gobierno con piso para incrementar el impuesto al diésel por ejemplo no veo a este gobierno con piso eventualmente para llegar y atreverse a implantar el IVA a las viviendas eventualmente la manera como está propuesta por lo menos en ese informe si yo tendría la impresión de que aquí este debate tributario no se cierra sino que está abierto completamente y no solamente está abierto sino que las candidaturas presidenciales que finalmente estén en la papeleta porque eso va a ser lo relevante las que estén en la papeleta van a atender todas a tener un paquete tributario en la próxima elección presidencial y lo peor porque no va a tener que ver con los que no estamos en el gobierno va a tener que ver con los candidatos que se identifican con el gobierno actual que van a terminar haciendo propuestas tributarias por sobre lo que está haciendo Sebastián Piñera hoy día y eso yo creo que fue desaprovechar esta oportunidad el gobierno debió haber cerrado el debate tributario y debió haber generado justamente a partir de lo que son sus proyecciones de gasto una propuesta que lo hubiera cubierto adecuadamente y hubiera dado estabilidad a este debate si usted está en la papeleta no sé va a encabezar un cambio de una estructura tributaria importante vengo hace dos meses desde que fui nominado fue proclamado candidato presidencial efectivamente insistiendo en cada uno de estos temas he ido efectivamente hablando sobre temas específicos en los últimos ayer incluso tuvimos un debate sobre impuestos verdes hemos hablado efectivamente sobre cada uno de los temas que va tocándose en este caso yo tiendo a pensar de que si hubiera verdadera voluntad de evitar ilusiones tributar y evitar podríamos de alguna manera no necesariamente tocar las tasas podríamos llegar y trabajar mucho más en lo que son esos mecanismos de ilusión tributaria sin embargo yo tiendo a pensar eventualmente que hay poca disposición y esa rigidez va a tener que llegar y traducirse en una campaña electoral que genere la demanda y la demanda está entonces el problema va a ser ¿cómo evitamos contenerla? que se evite un remate el que ofrece más es el que gana ese es el gran problema en este instante porque tú puedes llegar al gasto al infinito el gobierno debió haber cifrado y calculado bien cuál era su proyección de gasto que es mucho más de lo que está proponiendo por lo menos recaudar con esta reflexión gracias Tomás Claudio yo creo que el gobierno aquí ha desaprovechado una tremenda oportunidad de revisar una legislación tributaria que ha venido siendo parchada a lo largo del tiempo y ponerla a tono no solamente con los estándares internacionales del punto de vista técnico de recaudación etcétera sino que también las demandas éticas de la sociedad chilena esto no es un debate técnico la gente el Común y el Oriente se pierde tampoco es un debate solamente numérico de decir mira cuánto queremos recaudar por supuesto hay tres preguntas sucesivas que son relevantes ¿qué queremos hacer con esta plata? ¿queremos pagar los proyectos de ley que ya aprobó este gobierno diciendo que estaban financiados pero no estaban financiados? ¿o queremos realmente hacer una reforma radical en materia de educación no solamente la superior? a mí me encantaría que pudiéramos hablar de una vez por todas en este país de la educación técnico profesional donde estudia el 45% de los chilenos el 60% de los más pobres y no se ha dicho ni una palabra son 700 no hay nadie que diga que hoy día con 700 millones de dólares tú puedes hacer una reforma en serio de educación pero segundo el gobierno lo dice nadie le cree pero segundo que el tema a mí me parece relevante en esta discusión es no solo cuánto se recauda segundo un tema que a mí me gustaría poner en este debate es ¿cómo se va a gastar? yo creo que el tipo de estado que tenemos es un debate pendiente en Chile a mí me correspondió en el gobierno del presidente Frey iniciar un trabajo en materia de modernización del estado pero es verdad hoy día tú metes en algunos servicios públicos en algunos ministerios un millón de dólares y no es lo mismo lo que le llega a la ciudadanía y el tema del debate de modernización del estado es también un tema relevante cuando tú le dices a la sociedad hay que ponerle más recursos al estado ¿por qué? porque el estado tiene que gastarlo y tiene que gastarlo bien y el tercer tema que a mí me importa es cómo se recauda entonces aquí ahí coincido con Tomás se ha puesto todo el énfasis en el tema del guarismo es decir el número de la tasa pero oye es mucho más relevante la base vamos a recaudar los impuestos solamente sobre las utilidades que se retiran de la empresa o sobre todas las utilidades que se tienen porque aquí ocurre una cosa que yo creo que está en lo más profundo del malestar de la indignación de los chilenos cuando uno le dice mira yo creo que un sistema justo tributario es donde el que tiene más paga más pero tú tomas las 100 personas más ricas de Chile y no son las 100 personas que más pagan impuestos eso está mal y si tú tomas la parte proporcional de tu salario que tú pagas en impuestos a través de un impuesto indirecto como el IVA que es muy bueno para recaudar pero es muy regresivo porque yo pago el mismo impuesto por la leche que paga el poblador que gana 150 lucas entonces uno diría bueno queremos hacer igual y ahí entran todas las exenciones y entran todas las rentas presuntas y entran todos estos mecanismos que se han ido haciendo para que en el fondo los ricos puedan retener más su dinero invertirlo hacerse más rico y no pagar impuestos por ello entonces te resumo yo creo que lamentablemente este gobierno desaprovechó una oportunidad para hacer un debate de fondo de para qué queríamos una gran reforma educacional y cuánto necesitábamos segundo del tipo de estado que necesitábamos para poder gastar esos nuevos recursos y tercero que para mí me parece fundamentalmente un debate ético es cómo vamos a recaudar que los ricos paguen más y que los pobres paguen menos hoy día lamentablemente esa ecuación que es básica de toda justicia en Chile no está ocurriendo voy a partir por usted ahora Claudio matrimonio homosexual me está proponiendo sí sí o no a ver mira yo creo que solo una frase porque voy a responder claramente yo creo que hoy día en Chile al menos yo creo que la mayoría de los chilenos estamos en contra de cualquier tipo de discriminación y tenemos que acabarla con la homofobia que hay en este país respecto a personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual y por eso que yo he estado apoyando no solo las leyes de antidiscriminación sino también esta ley de acuerdo de vida en común matrimonio yo soy de las personas que creo que el matrimonio la institución como tal entre un hombre y una mujer pero que no se tome eso esa afirmación como siquiera un atenue apoyo tácito o explícito a las discriminaciones horribles que tenemos en este país que me parecen absolutamente inaceptables dicho eso dicho que está en contra de toda discriminación Claudio matrimonio homosexual sí o no no ya te acabo de decir yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y si creo que debe haber un acuerdo una legislación chilena que regule cosa que hoy día no existe la vida no solo material que me parece un poquito degradar la relación entre dos personas del mismo sexo que tiene una vida afectiva sino también su vida afectiva entre ellos o sea matrimonio homosexual no pero sí legislar acorde a los valores que tiene oye contra la discriminación de cualquier tipo que ya salió un proyecto de ley que lamentablemente tiene algunas imperfecciones que yo creo que limitaron su implicancia su aplicación práctica y en segundo lugar desde el punto de vista de la regulación de la vida en común de personas del mismo sexo creo que tenemos que legislar ojo de una manera integral aunque eso no lo digamos tomás matrimonio homosexual sí o no sí y no hay ninguna razón para llegar y impedirle a dos adultos que quieren llegar y entregarse uno al otro eventualmente y formalizarlo adecuadamente en la institución que les permita a ellos sentirse cómodos para asumir esos compromisos ante ellos y ante los demás porque esto es un compromiso también público nosotros tenemos que ayudar a eso porque debemos de alguna manera ayudar a que esas relaciones se puedan llegar y consolidar adecuadamente o sea digamos no solamente matrimonio homosexual yo soy partidario de una ley de identidad de género yo soy partidario yo soy partidario de toda la batería de temas que tienen que ver con las minorías sexuales en Chile como también las otras minorías que hay en el país Chile es un mosaico minorías en el país que merecen ser entendidas como tal hoy día es por lo demás el día contra la homofobia y además me llamó la atención que en la embajada británica eventualmente efectivamente el embajador llega y arriba la bandera de Inglaterra conjuntamente con la bandera el arco iris yo quisiera ver cuántas embajadas en Chile en el extranjero se trajería en un embajador eventualmente hacer eso como para llegar y justamente plantear una idea que tenga que ver con el espíritu de un país para llegar y convivir y aceptar sus diversidades nosotros tenemos que ser capaces de respetar y entender el deseo que puedan llegar y tener personas para llegar y ir institucionalizando sus relaciones y adecuándolas a sus necesidades y no lo hemos hecho adecuadamente y esto no es solamente un tema del tecnicismo jurídico es un problema de prestigio es un problema de sentirse bien es un problema de validación es como uno se siente no debajo de la alfombra no como parte del sótano por así decirlo se siente como parte de una comunidad en igualdad de términos y se le respeta como tal gracias Tomás bueno vamos a ver Claudio dice que no Tomás dice que sí Andrés usted está de acuerdo con el matrimonio yo estoy de acuerdo y aquí tengo una diferencia profunda con Claudio Claudio nos dice que le quiere dar un contenido ético a sus propuestas que está contra la discriminación pero en los hechos su postura a mi juicio discrimina ¿por qué? porque significa tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda quienes son heterosexuales pueden ir a un juzgado consagrar su amor en el matrimonio y quienes tienen una orientación distinta no pueden eso en los hechos es discriminar gente que quiere comprometerse consagrar su amor pasar junto su vida se le dice no, no, no un momentito usted no puede eso es discriminación yo estoy a favor de un matrimonio igualitario que todos quienes vivimos en esta tierra tengamos exactamente el mismo derecho a casarnos y a amar dentro del matrimonio Claudio ¿quiere decir algo? Mira, yo discrepo de Andrés en esta materia y creo que lo importante en este debate es no como caracterizar tampoco las posturas del resto yo creo que Chile hoy día existe discriminación que es gravísima o sea hay gente que cree es importante lo hago porque me creo muy importante de donde estamos conversando sin discriminar tu opinión que me parece muy válida pero sí saber porque siempre cuál es el problema que tienen todas estas conversaciones es que todo es chanfleado así pero no pero sí tomar una postura y con mucho respeto yo lo he dicho claro y quiero discrepar con Andrés en esta materia yo creo que hoy día en Chile se teme una situación de discriminación absoluta o sea hay gente que cree que un homosexual no puede ser un buen profesor de colegio no puede ser un buen director de scout hay obispos que han dicho y han insinuado de que no sé ser homosexual es casi como ser un pedófilo que parece una cosa inaceptable esta es una sociedad que está en la prehistoria en esta materia y tenemos que avanzar y lo que yo he hablado con personas como Pablo Simonetti es que mira aquí tenemos un conjunto muy importante de personas que no estando de acuerdo en la institución matrimonio gay estamos dispuestos a caminar el mismo camino del punto de ir desembarcando todas estas discriminaciones que hoy día existen en la ciudad chilena y creo que eso es una manera de ir sumando personas que teniendo culturas y orientaciones religiosas distintas y visiones de esta materia también distintas podemos concurrir y converger en una visión en que la persona vale por lo que es independiente que frente a cierto tipo de instituciones jurídicas que tenemos en la sociedad y que no son nuevas son históricas uno pueda tener una postura distinta por ejemplo como en el caso del matrimonio ni siquiera le voy a preguntar por adoptar a usted Claudio lo voy a pasar con adopción en Chile hoy día las personas solteras pueden adoptar y pueden adoptar no hay una policía al Sename tratando de llegar y justamente velar por cuál es la orientación sexual o cuáles son las prácticas sexuales de las personas que están solicitando adopciones en Chile no las hacen no se meten en los dormitorios de los chilenos así que es dable suponer que muchos peticionarios de adopciones en Chile actualmente son homosexuales o pueden serlo y nadie eso lo ha considerado un motivo para llegar y justamente decirles que no lo que pasa es que la ley chilena establece una preglación y la preglación son primero matrimonio chileno después en subsidio matrimonio extranjero y después en subsidio si faltan todos los anteriores solteros chilenos y la verdad las cosas que lo que corresponde eventualmente entender que no hay ninguna razón para que eventualmente llegar y creer de que determinadas personas en función de sus estilos de vida o en función de sus orientaciones sexuales van a ser mejores o peores padres que otras y eso es algo que por lo menos quienes digan lo contrario en vez de llegar y justamente plantear sus temores o su estereotipo traen a los estudios que demuestran lo contrario no existen todo lo que existe hoy día son estudios que demuestran que en realidad efectivamente son niños que crecen en igualdad de condiciones con tal de que cuenten con la dedicación el amor al mismo tiempo la contención que tiene ese hogar y eso es algo que evidentemente Claudio tiene razón hay que llegar y luchar contra prejuicios en la sociedad chilena que todavía son muy dados pero yo no veo como luchar contra esos prejuicios sin en el fondo ser cándido sin ser sincero y ir a lo que en el fondo lo que uno aspira si uno va por parcialidades de a poquitito en el fondo el único que termina siendo en el fondo es validando los mismos prejuicios de siempre y tolerándolo y yo creo que yo ya he llegado a la conclusión a esta edad yo creo que ya estamos más o menos a la misma edad nosotros pero muy demasiado marginal eso decían de abuelitos yo creo que a esta altura es tiempo ya de entender dejémonos de llegar y hacer una lucha religiosa en este tema y seamos capaces de llegar y tener una sociedad tolerante en paz con nosotros mismos pero puedo hacer una cosa porque yo quiero responder en parte de lo de Tomás ¿en lo marginal? no, no, no en lo sustantivo y haciéndome cargo porque aquí claramente hay una visión de prejuicio o sea, José Luis dice mira, Claudio Orrego pero digo Claudio Orrego no está de acuerdo con los matrimonios gays ergo entonces ya sé lo que piensan 25 temas aquí te equivocas no, no, no o sea, pero a ver, fue implícito es que si no se casa no puede no, pero la pregunta es por qué pero tú dijiste por qué pero escúchame pero escúchame era siempre matrimonio entre un hombre y una mujer siempre lo fue en este punto en este punto particular ¿qué es lo que había pensado? porque yo me ha tocado ver en la población el fenómeno de adopción y además el de los hogares de menores porque la gente que se opone a un trans respecto al tema de la adopción de homosexuales de niños que están hoy día en nuestros hogares desconoce cuál es la realidad de esos niños niños que están absolutamente institucionalizados tú me dijeras en Chile no hay niños que adoptar están todos adoptados bueno, esto no sería quizá un debate pero ¿por qué un debate? porque la alternativa no es entre el matrimonio como bien decía Tomás entre un hombre y una mujer y la institución es que hoy día hay otras personas que están disponibles para hacerlo y que no hay ninguna y ahí viene el prejuicio creo yo a la sociedad chilena que es identificar en el fondo el ser homosexual con una conducta que sea impropia respecto a los menores pero la práctica si no se casa no pueden adoptar no, pero no, si puede los solteros pueden adoptar claro, pero como solteros ¿por qué acepta que solteros lo puedan hacer y no matrimonio lo pueden hacer? o sea, yo te voy a dejar pero no, mi problema es de fondo Tomás no es de forma o sea, si tú dices mira, yo creo que la institución es entre un hombre y una mujer no pienso nada de malo respecto a las personas que sean del mismo sexo simplemente creo que la institución es entre un hombre y una mujer mi pregunta fue distinta ¿por qué motivo? ¿qué pasa si que por ejemplo hoy día en Holanda se puede llegar en Suecia se puede adoptar niños por parejas de mismo sexo? ¿qué pasa con dos ejecutivos que llegan casados en la ley sueca con un niño eventualmente en Chile ¿le vamos a quitar al niño? no ¿por qué se lo vamos a permitir a extranjeros que lleguen acá en Chile con adopciones legalmente obtenidas en su país de origen y no se lo vamos a aceptar eventualmente a chilenos en la misma condición? el matrimonio nunca fue una institución solamente entre una mujer originalmente era poligámico eventualmente el rey David y además matrimonios interraciales en Estados Unidos se prohibieron hasta la década del 60 o sea deberíamos entender que es un concepto que va evolucionando Andrés por favor aquí te dieron respuestas muy largas ya te dieron respuestas muy cortas y al grano sí por supuesto porque de nuevo yo creo en la igualdad de derechos si una pareja heterosexual puede adoptar una pareja homosexual casada también puede adoptar no hay distinguos no hay discriminaciones porque no corresponden por razones éticas no corresponden y tampoco por razones prácticas porque no hay ninguna evidencia como decía Tomás que haya una distinción en el cariño en el cuidado en el amor en la educación que recibe ese niño pero déjame añadir una cosa más yo celebro que Claudio esté dispuesto a aceptar las adopciones pero alerto que en la práctica su propuesta no tiene muchos golletes ¿por qué? porque la ley chilena le da prioridad a los casados y por lo tanto decir que los solteros pueden adoptar en la práctica es como decir que no pueden adoptar porque en la lista de relación nunca les va a tocar está absolutamente equivocado entonces en la práctica lo que tú planteas no va a resultar mira la estadística Andrés el problema que tiene Chile es que no tenemos suficientes familias dispuestas a adoptar ese es el problema pero en la práctica mejoramos la legislación pero hoy día el problema que tenemos los niños que no son adoptados están en las instituciones están institucionalizados privados de afecto privados de cuidado y es un tema estadístico que la ciudad china tiene que ser capaz de enfrentar indudablemente estamos de acuerdo estamos de acuerdo en el problema pero no estamos de acuerdo en la solución porque en la práctica los solteros muy rara vez tienen el privilegio de adoptar Andrés me voy a ir en bola ¿ustedes penalizarían la marihuana? el consumo de la marihuana ¿sí? absolutamente creo que lo que ha pasado en Chile y en muchos países del mundo es que al problema de las drogas porque indudablemente muchas veces es un problema se le da un carácter policial y no un carácter de problema social y por lo tanto en Chile y en muchos países del mundo terminamos con una tremenda población penal y con los carabineros muchas veces dedicándole su tiempo a perseguir a un cabro que está en una plaza y no a combatir el crimen de verdad yo creo que ahí son muchos los países del mundo ustedes saben que en meses recientes el expresidente de Brasil el expresidente de Colombia el expresidente de México países con problemas de drogas muchísimo más serios que el de Chile han planteado derechamente esta alternativa yo creo que hay que tomársela muy en serio los voy a dejar ahí con el OMA un segundo porque tengo que ir al cielo y volvemos más de 50 años junto a usted con la Tomás ante la respuesta clara contundente y firme de Andrés continuamos con usted sobre la legalización de la marihuana lo que pasa es que el consumo de marihuana en Chile o el consumo de droga personal en Chile es legal y efectivamente se penaliza por un subterfugio y por un abuso de autoría en este caso yo no aquí se considera prácticamente el consumo como microtráfico y tenencia y prácticamente si uno ve el número de detenciones va a encontrar que el grueso son por consumo y por tenencia y no por tráfico en los casos que efectivamente estamos hablando esas personas no son delincuentes y no merecen ser tratadas como tal estamos metiendo a la cárcel personas que deberían ser tratadas de otro modo con una política social pero no con la cárcel y eso es lo que está generando este problema yo no soy de las personas que soy partidario entregarle a la Philip Morris eventualmente un negocio un estanco en marihuana no soy partidario si alguien me va a preguntar eventualmente si soy partidario de llegar y legalizar el tráfico de drogas en grande no yo creo que el autocultivo debería ser permitido en Chile yo no creo que alguien debería llegar y meterse en los departamentos o en las casas de las personas para llegar y meter presos a las personas porque tienen una planta o sea es distinto cuando estamos hablando de volúmenes pero cuando estamos hablando de personas en esas condiciones creo que es un abuso de llegar y tratar a esas personas de una manera que es inadecuada y creo que esas energías deberían estar dirigidas justamente yo no soy partidario de legalizar efectivamente las bandas que están en la granja no soy partidario de llegar y legalizar a las personas que están en la legua estoy hablando de las bandas que están y que generan unas externalidades que son feroces hay esas personas que batallar contra ellas pero el consumo privado que tienen jóvenes una multitud de personas merece ser tratado adecuadamente y no como delincuentes porque no lo son muchas gracias Tomás Claudio por favor usted está reflexionando lo que han dicho mis dos aquí colegas yo creo que la lucha contra la droga el mundo ha demostrado ser un fracaso el consumo no ha bajado ha aumentado y la violencia como te explico es cosa de ver los diarios todos los días para ver lo que está pasando en México y en las poblaciones de Santiago o algunos lugares del país entonces que se requiere un nuevo enfoque se requiere Einstein ya decía que solo los idiotas creen que haciendo más de lo mismo se tienen resultados distintos ¿cuál es el nuevo enfoque? es la completa despenalización de todas las drogas solo de la marihuana el autocultivo yo no tengo la respuesta hoy día pero estoy absolutamente convencido que se requiere un nuevo cultivo ¿qué cosas nuevas he visto yo que están empezando a dar resultados? primero en Europa hoy día viene un cambio del enfoque solamente punitivo y policial a un enfoque de salud por ejemplo nosotros acabamos en nuestra experiencia local de hacer un centro de rehabilitación no hay rehabilitación hoy día para las personas que quieren salir de la adicción y hay un alto porcentaje de los delitos violentos en Chile que son cometidos por personas bajo la adicción de droga en ese sentido un experimento que hizo en la Fiscalía Oriente de Santiago en los últimos años interesante que el tema de los tribunales de droga es decir ¿cómo suspender procedimientos de delitos no tan graves o no graves de Frentón a cambio de tratamiento y condicionar el proceso judicial a una persona que de lo contrario va a seguir siempre entrando y saliendo del sistema judicial porque está adicta a las drogas y por último cosa completamente distinta y aquí yo coincido yo creo que si el tema del consumo de la marihuana que no está teóricamente penalizado por la vía de los hechos lo está haciendo creo que es un tema que hay que revisar con la legislación pero aquí lo que está destruyendo a nuestros jóvenes honestamente en las poblaciones no es la marihuana es la pasta es la coca destruyéndolo y mira cualquier persona que está viendo este programa hoy día que tiene un familiar que ha entrado en esta dinámica o un barrio donde entró un narco en la población te mata el barrio te mata la familia entonces yo creo que hay que separar hay que repensar la discusión como un todo hay que separar obviamente lo que es el combate del narcotráfico y el microtráfico ojo el drama y por qué se ha llegado quizás este exceso porque lo que está ocurriendo es que los soldados en las poblaciones y la gente que está escuchando ahora que conoce las poblaciones sabe a qué me refiero no trafican grandes cantidades no trafican kilos de pasta base trafican gramos entonces ahí hay una línea muy delgada que no es fácil de detectar y por supuesto se requiere un enfoque de rehabilitación y de hacernos cargo de las personas que han caído la adicción tremenda ahora bien yo creo que el puro enfoque punitivo no ha demostrado ser un éxito y eso hay que revisarlo no tengo la respuesta pero legalizaría es que lamentablemente hoy día no tengo los elementos para decirte si el caso de consumo particular de la marihuana lo único que uno podría legalizar eventualmente es el autocultivo porque lo otro sería efectivamente liberalizar las drogas en el país cosa que no estoy de acuerdo me déjame expresar yo creo que es importante porque se hicieron un par de cosas que quedaron ahí volando yo las querría recalcar estamos hablando de despenalizar y por qué precisamente para que podamos dedicarnos a combatir el problema de fondo el problema de fondo es la violencia el problema de fondo es la pasta base el problema de fondo es la adicción y como país estamos muchas veces centrándonos en algo que es un problema relativamente menor y dejando de lado de la efectividad las políticas para atacar el problema de fondo y por eso es tan importante despenalizar y además Tomás decía un punto que es muy importante la ley actual de hecho no penaliza pero en la práctica los fiscales tienen la potestad para decidir ellos qué es lo que es el microtráfico la ley no lo define bien y por lo tanto además hoy día la realidad es súper arbitraria porque frente al mismo hecho un fiscal lo puede intentar castigar y otro fiscal lo puede dejar pasar entonces el status quo la situación actual dista mucho de ser buena de hecho es súper ambigua y por lo tanto se presta para virtualidades y se presta para qué para que muchos jóvenes chilenos que no son criminales sean tratados como tal es distinto llegar y responder efectivamente a esta pregunta solamente un tema yo creo que claro tú dices y te pones razonablemente en el caso de la persona que es imputada sin serlo en un caso de injusticia y de virtualidad pero ponte en el otro caso que es el caso que a mí me toca como alcalde ver todos los días que la gente sabe dónde venden la pasta base sabe dónde venden sabe cuáles son las casas que están marcadas sabe quiénes lo hacen y porque nunca logramos constituir una prueba significativa porque es microtráfico en el fondo el soldado de la esquina siempre anda con dos o tres papelillos lamentablemente la sensación del barrio es que el sistema judicial chileno no los protege justamente por eso que queremos que los carabineros y la PDI estén en eso estén centrados en eso no es cierto no persiguiendo al cabrón en la plaza ¿qué pasa hoy día? que los carabineros que siempre se van a hacer pocos que siempre van a hacer escasos están muchas veces dirigiendo su tiempo a donde no corresponde porque lo que hay que combatir y aquí estamos todos de acuerdo es precisamente eso el tipo que vende pasta base porque eso viene con violencia viene con corrupción viene con intimidación la gente no puede salir de sus casas ese es el problema que hay que combatir o sea yo quiero extender un poco el ambiente en lo siguiente es distinto pedirnos este tipo de opiniones antes de esta elección presidencial que preguntarse a los presidentes que ya lo han sido y que de repente cambian de opinión después de que abandonen el cargo yo vi al expresidente Lago llegar y un poco dictar así uno de sus típicos como fatuas que efectivamente nos anuncia a todos por así decirlo respecto a este tipo de temas y nos dice ya que hay que legalizar las drogas me era encantado que lo hubiera dicho siendo presidente por así decirlo y no esperar de alguna manera en ese momento mira esto es un problema de volúmenes y la verdad de las cosas que es cierto que si alguien está consumiendo la tiene que obtener de alguna parte o sea esto es que seamos sinceros entre nosotros es obvio eso lo que hay que llegar y preguntarse es cuáles son a donde uno quiere atacar quiere atacar efectivamente líneas de comercialización que son relevantes y que afectan o queremos llegar y justamente meternos en el menudeo chico por así decirlo que está en la calle directamente yo te diría que respecto a lo que aplanda yo no me metería en el menudeo me metería básicamente en las líneas de comercialización que son relevantes grandes y hay que tener claridad para donde están esas y hay que atacar desde el punto de vista de la oferta más que de la demanda en este caso entonces yo lo que creo es que evidentemente que existe siempre la línea delgada pero esa línea delgada obedece que se está centrando la discusión donde uno debe estar que es donde está el consumo y debería estar en la oferta me gustaría me gustaría que atendiera muy bien esta pregunta para que no fueran largas las respuestas porque el tema de fondo que les quiero plantear es la ONEMI me gustaría saber si ustedes están con la idea de que tiene que ser una institución técnica y no política hasta acá la ONEMI da la impresión que ha sido una institución una oficina gana votos y uno tiene la impresión después de entrevistar a muchos técnicos a muchas personas que trabajan en emergencias día a día de que quizás los directores los voceros los que actúen en momentos de emergencia tienen que ser técnicos y no ministros y no presidentes etc. ¿Usted estaría por fomentar una línea técnica en la ONEMI Andrés? Déjame hacer una distinción entre dos cosas yo he hablado cortito aquí voy a agregar un par de frases más parto por decir que el debate actual sobre la ONEMI está muy contaminado ¿por qué? porque las bancadas oficialistas han tratado de hacer de esto un aprovechamiento político y eso yo lo condeno creo que es una falta de respeto para la gente que perdió a sus familiares para la gente que sufrió tanto y sigue sufriendo en tantas partes de Chile que esto sea parte del debate chico de la politiquería eso a mí no me gusta y lo condeno me hago una pregunta más amplia ¿hay espacio para fortalecer las instituciones del Estado en esta materia? yo creo que obviamente que lo hay indudablemente como lo hay en tantas partes una de las cosas que yo empujé cuando era ministro era precisamente que vayamos expandiendo el número de cargos públicos que no se nombran a dedo sino que se nombran a través de un sistema de concursos públicos de modo que llegue la persona más calificada con mejor experiencia y creo que en la ONEMI como en otros servicios públicos hay espacio precisamente para que vayamos el jefe el subjefe en fin las autoridades respectivas vayan siendo elegidas por concurso público y de modo que postulen los geólogos los sismólogos los expertos y que tengamos ahí siempre gente muy capacitada o sea usted estaría por generar una oficina de emergencia donde fuera encabezada y la vocería estuviera a cargo de técnico y no del ministro de turno del presidente distingamos una cosa que ese organismo tiene que ser evidentemente técnico profesional calificado lo tiene que ser claro está ahora no nos engañemos que en una situación de emergencia obviamente va a haber muchas personas llamadas a dar su opinión creo que sería poco realista suponer que solamente el técnico va a ser el único que va a ser consultado pero que debe haber una institución más potente claro que hay espacio para ir fortaleciendo ¿sabe por qué Andrés está contaminado este debate? está contaminado este debate porque en el fondo se han usado estos cargos para popularidad dígamelo con toda sinceridad y se ha hecho por ambos lados cuando Sebastián Piñera quiere llegar y estar efectivamente para el rescate de los 33 mineros actualmente no es porque él estaba necesariamente cumpliendo un rol técnico en ese rescate él quería saludar a los 33 saliendo el primer saludo que recibían ahí en la mano y quería recibir el turno del último que le entregaba el turno era una ceremonia prácticamente y él le aprendió eso a Michel Bachelet en realidad el gobierno estaba terminando en ese momento se había perdido la elección y este era el cierre ocurrió una tragedia enorme y en el fondo se creyó a mí mover inadecuadamente le salió mal el tiro le salió mal el tiro el cálculo llegaron ahí casi como las imágenes olvidémonos respecto a la discusión que está aquí viendo sobre responsabilidades no me quiero meter en ese punto yo no creo que hay responsabilidades penales de la presidenta en este punto y son los tribunales los que tienen que establecer responsabilidad en el resto de los casos pero sí creo que la imagen dista mucho de cómo debe operar ese servicio ¿qué tiene que hacer el presidente en ese tipo de situaciones? además recibiendo consejos de la JUPI ¿quién es la JUPI? porque hay personas que la conocemos y hay personas que no la conocen son esas como figuras que son invisibles en los gobiernos pero que tienen un poder enorme que no ejercen solamente cargo solamente comunicacional y que le dicen no hable de tsunami no, no, no no le diga la palabra no diga la palabra terrible en realidad eso demuestra no solamente malos consejos sino demuestra una muy mala forma de hacer las cosas y es legítimo que las personas digan esto es realmente terrible y que genera una sensación de que esto no debe volver a ocurrir cuando escuchamos la televisión muchas veces a Mauricio Lagos que se le invita a distintos programas y en realidad siempre le queda corto a los programas porque siempre enchan los detalles respecto a cómo pueden mejorar los procedimientos cómo se puede trabajar uno dice ¿por qué no estas personas están a cargo de la UNEMI? ¿por qué no tenemos esta forma de llegar y trabajar? ¿por qué en cambio tenemos esta tragedia y cada vez tenemos que llegar y darnos cuenta que nos sobrepasaron? y no solamente porque son sorpresivos por magnitudes sino porque nadie las prepara antes gracias Tomás Claudio mira, ahorita yo una respuesta breve sí yo creo que el Estado tiene que ser cada día más profesional uno va a países desarrollados en el mundo no solamente parlamentarios en los cuales cuando cambie el gobierno cambiarán, no sé 50, 100 cargos no 10.000 o 5.000 como ocurre en el caso chileno y creo que este es un tipo de organismo en el cual uno debería tener gente especializada que haga carrera y que sea absolutamente profesional ahora bien creo que el problema entonces no es o sea hay que cambiar la institución sin duda alguna y hay que hacerla claramente rendir cuentas respecto de los recursos que se le otorgan y si tiene o no la capacidad para hacer frente a este y a otro tipo de emergencia yo creo que la pregunta de fondo y tengo que conseguir con lo que se ha dicho acá es cómo se enfrenta políticamente una crisis que es distinto a la entidad técnica que tiene que reportar y yo creo que aquí aprendamos algo bueno de los gringos en la Casa Blanca el presidente no se traslada a la oficina de ¿dónde va? a la Casa Blanca y ahí hay un lugar que se llama el Situation Room que es una sala en la cual están todos los técnicos está la autoridad política y ahí se decide qué se va a decir y qué no se va a decir con todos los elementos de juicio sin la presión de la prensa yo creo que eso lamentablemente en Chile no lo tenemos y yo coincido que no es un problema solo de este gobierno ha sido un problema de los gobiernos donde en la crisis lo que la gente quiere ver es al jefe de Estado en todos los temas yo creo que el jefe de Estado tiene que estar informado de los temas tiene que tener un vocero que abra los temas pero no tiene por qué estar tomando la decisión en el día a día y eso ha sido un error de diseño y aquí venía la pregunta corta digamos y buscar una respuesta muy corta terremoto si usted es presidente en el norte de Chile ¿dónde enfrenta esta emergencia? ¿en la moneda? en la moneda yo lo haría en la moneda en una sala especial con todos los técnicos ¿dónde lo enfrenta usted en la moneda? yo definitivamente en la moneda es más yo pretendo vivir en la moneda pero además ahí ¿usted dónde lo enfrenta en la NEMI o en la moneda? yo creo que para este tipo y para otro tipo de emergencia lo que hay que fortalecer es el aparato del estado de las comunicaciones de donde el presidente puede hacer la pega de la casa de los presidentes de Chile ¿qué es lo que ocurre? lo que quedó en evidencia aquí que había muchas instituciones en Chile hemos hablado de la ONEMI pero hablemos de otras hablemos de la fuerza aérea que era incapaz de entregarle al presidente de la república helicópteros porque no podían encontrar a los pilotos hablemos de la armada cuyos técnicos se equivocan una y otra vez hablemos de la fuerza aérea en Juan Fernández en que parece bastante evidente que el cuidado de los aviones no es el que Chile esperaría hablemos del ejército en el caso de Antuco en que se expone a la muerte a un número de conscriptos las instituciones armadas en Chile que son parte central de esta defensa ¿no es cierto? de nuestro ciudadano en varias de estas situaciones se han revelado como instituciones que no estaban haciendo bien la pega ¿pero lo pasa en la moneda? ¿o en los NEMI? si tenemos las condiciones en la moneda absolutamente por eso hay que crearlas no caben del cielo déjame darte un ejemplo distinto pero de lo que hemos ya visto ¿por qué motivo cuando ocurre el accidente de Juan Fernández? efectivamente el ministro de defensa toma la definición de llevar y subir videntes antes de tener los submarinos norteamericanos no tripulados para descubrir eventualmente los cuerpos entran videntes al Cochrane antes que llegaran los submarinos no tripulados ¿por qué? porque en la otra tragedia de los 33 el otro ministro que estaba a cargo se emocionó efectivamente respecto de la situación que había estado ahí y sentía al principio que no pudieron encontrar a los 33 mineros este manejo mediático de tragedias debe terminar Andrés el chileno está endeudado según el IRE más del 80% de los chilenos aproximadamente el 80% está en rojo en su planilla éxito a fin de mes no le alcanza gana menos de lo que tiene que gastar ese mes se habla mucho de la tasa máxima convencional el ministro Longueira hizo mandó una ley que nadie ha logrado entender todavía en qué beneficia a los chilenos realmente a las grandes masas de chilenos ¿usted pelearía lucharía por bajar esa tasa máxima convencional? yo lucharía por bajar las tasas de interés indudablemente porque como tú bien dices muchas familias que trabajan se sacan la mugre se esfuerzan ahorran pero a nuestra clase media le cuesta muchas veces llegar a fin de mes y además nuestra clase media está expuesta ¿sirmaría ese proyecto? espérate es que quiero precisar porque una cosa es el objetivo otra cosa es cómo se logra en lo que yo no creo y esto se presta para una cantidad de demagogia y de populismo infinito es que alguien pueda decir el gobierno va a decidir cuál es la tasa de interés yo sé que hay muchos políticos que les encanta decirlo hay algunos precandidatos presidenciales no los aquí presentes que andan diciendo yo fijo la tasa de interés a mí me recuerda cuando el frafra decía vamos a acabar con la UEF en cinco minutos eso sencillamente no es así porque los gobiernos no tienen las facultades para decidir cuál es la tasa de interés ¿qué es lo que se debe hacer de verdad? lo que se debe hacer de verdad es obligar a los bancos que se sometan a un rigor y a una disciplina y a una competencia que hoy día no existe y eso se logra de muchas maneras yo te voy a dar un ejemplo un cambio que yo hice cuando yo era ministro de Hacienda resulta que tú en Chile tenías una hipoteca te habías hecho tu esfuerzo te habías comprado tu casita tenías una deuda con el banco bajaban las tasas de interés tú te tenías que querías cambiar de banco porque alguien venía a ofrecer una tasa mejor no podías hacerlo y además el Estado te cobraba un impuesto con lo cual se hacía más difícil lo que nosotros hicimos fue decir ¿sabe qué más? vamos a quitarle ese impuesto vamos a facilitar de modo que la gente se pueda cambiar puede tener una tasa más baja y las tasas de las hipotecas en Chile han caído como nunca en la historia te voy a dar un segundo ejemplo impusimos y esta fue una pelea tremenda con los bancos pero al final se logró se votó en los últimos días del gobierno en que yo participé una cosa que se llama el crédito universal ¿por qué? porque pedir un crédito de consumo pedir una tarjeta de crédito en Chile era la cosa más complicada del mundo porque te ofrecían miles de cosas miles de productos nunca estaba claro cuánto costaba cuánto se pagaba qué multas había dijimos ¿sabe qué más? esta cuestión es el helado de vainilla usted quiere un crédito de consumo que todos los bancos ofrezcan algo igual los bancos patalearon las bancadas de la UDI de la Renovación Nacional no querían al final se aprobó por un voto yo creo entonces que tomemos nuestro asunto muy en serio hay que bajar las tasas hay que bajarlas hay que mejorar las condiciones de crédito hay que mejorarlas pero que no venga un señor político a decir mire yo paso una ley y lo arreglo todo porque esa cosa no va a ser así hay una ley sobre tasa máxima convencional la propuesta en este momento va a bajarla así que nadie está fijando precios está diciendo debe ser más baja o no y en realidad la tasa máxima convencional debe ser más baja va a tener efectos el principal efecto tiene que ver con como nosotros prevemos de que determinados sectores que deben estar bancarizados o no deben estar bancarizados hay un interés de la banca por captar esos segmentos y esa es la disputa en este instante entonces hoy día tenemos un país que está absolutamente endeudado y esa es parte del malestar que los chilenos están experimentando hoy día y porque las condiciones en las cuales están sometidas esas personas no las pueden asumir y no solamente no las pueden asumir sino que en el fondo el país tampoco las protege déjeme darte el ejemplo de Nancy Gugler que pocos podrán conocer el nombre una mujer notable que simplemente porque se le dio cuenta que en una cuenta de Metro Gas tenía un gasto de cobranza que no le debieron haber cobrado una mujer modesta dos mil pesos y tuvo que pelear dos años dos años más de dos años hasta llegar a la Corte Suprema para llegar y justamente que le reconocieran que no solamente le practicaron un cobro indebido a ella sino que le practicaron un cobro indebido a todos y que obligaron a Metro Gas a devolver cuál es el efecto práctico de esto Nancy Gugler y como muchos otros chilenos han tenido que no solamente luchar contra la Corte Suprema han tenido que luchar contra nosotros contra profesionales y técnicos que les decimos que en realidad esas normas están bien hechas y no están bien hechas y ellos se dan cuenta que no están bien hechas y tienen que pelear solos con mucha incomprensión hasta el final en una Corte Suprema sin capacidad de litigio frente a empresas que les dicen que no que les dicen que no y les llevan todas sus oficinas de abogados todas completas y así bastante agresivas nosotros tenemos que llegar y proteger a esas personas y en realidad nos están bien protegidas gracias a todos Claudio yo también creo que sí hay que bajarla y creo que hoy día el fenómeno del endeudamiento es grave por dos razones porque uno una cosa es cuando la familia se endeuda sabiendo lo que está adquiriendo y probablemente quizás en el camino por algún tipo de tragedia o lo que fuere simplemente no es capaz de cumplir con su obligación otra es cuando uno adquiere obligaciones y después como de la nada surgen obligaciones adicionales un poco las que me suena a tomar que agravan la deuda que uno tiene entonces tenemos una sociedad en la cual claro hemos crecido materialmente que duda cabe pero pareciera que hoy día los chilenos estamos viviendo para trabajar y pagar deuda en vez de tener deuda y trabajar para vivir y vivir mejor y ser más felices yo creo que hay tres temas que son distintos uno el tema de la letra chica el abuso la masterplop o sea por alguna razón el bombo fija nos hizo reír a todos y es como ya oye y este seguro contra accidentes de canguro ¿te das cuenta dónde salió? mira imposible bueno hay legislación que se puede hacer o sea en el mundo existe la acción de clase para defender a los consumidores y qué distinto sería para una empresa ya sea financiera o de retail que hoy día lamentablemente está mezclada porque todas las empresas de retail tienen su brazo financiero saber que si el día de mañana se pilla un abuso tú tienes que compensar a todos los abusados y no solamente el que tuvo el coraje de dar toda la pelea hasta el final hasta la corte suprema segundo yo creo que hoy día tenemos concentración en el sistema financiero y paradójicamente uno diría mira lo que creemos que la economía de mercado tiene un rol que jugar en esto bueno eso supone competencia y cuando hay plena competencia bajan las tasas bajan los precios y bajan las utilidades hoy día tenemos que la banca oye literalmente en dos meses recauda lo que toda la reforma tributaria de Piñera quiera recaudar en un año o sea perdón recauda gana utilidad dos meses de la banca son los 700 y tantos millones de dólares de Piñera de un año yo creo que aquí falta competencia hay que meterle el diente al sistema financiero y por último algo que es bien poco popular y aquí sí que puedo ser el antipolítico yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de educación financiera a la población todos queremos tener tarjetas todos queremos endeudarnos pero llega un momento en que transparentar la información aunque sea para nosotros mismos de cuál es la suma de todas las deudas que tengo en todas las casas comerciales y la integración de eso también supone algo ¿sabes por qué? yo asumí como alcalde y había funcionarios de mi municipalidad que les llegaban 10 lucas a final de mes todo lo demás era descuento por planilla de los créditos que habían surgido a través de la asociación de funcionarios yo lo como un todo tuve que decir mire, mire yo creo en el crédito creo en el acceso democrático al crédito pero yo no voy a tolerar que mis funcionarios reciban menos del 50% de salario habrá que renegociar repactar educar pero aquí tenemos que también hacernos cargo de que sobreendeudar de este dinero fácil a veces también tiene repercusiones entonces a los problemas del sistema del exceso de precios la tasa en este caso de la letra chica de la concentración financiera yo creo que también tenemos que hacer una prédica aquí le digo a los ciudadanos que nos están escuchando de que tenemos que aprender a ser también más responsables con nuestras finanzas en este país ¿puedo llevar a esa discusión un punto más allá? se habló de competencia hay que meterle más competencia la pregunta es ¿cómo se logra la competencia? no cae del cielo se logra con autoridades que tienen garrotes con CERNAX o fiscalías que tienen colmillos yo creo que en Chile deberíamos tener penas de cárcel para las empresas los bancos sea quien sea que se junta cierran las puertas y dicen vamos a subir las tasas artificialmente o vamos a subir los precios como ocurrió en el caso de la farmacia de los pollos penas de cárcel como ocurre en muchos países del mundo ¿ustedes están de acuerdo? sí, pero hoy día hay la del caso de la farmacia era penable y es penable lo que pasa es que nadie cae preso por los delitos que están contemplados actualmente en la ley o sea yo concuerdo con Andrés que hay que llegar a incrementar las penas de cárcel ya hay que llegar y justamente a especificarlas mejor pero lo que está ocurriendo hoy día y eso es lo que ocurre por ejemplo en la polar hay penas de cárcel por otros tipos de fraude pero por comportamiento de eficacia de precios hoy día no lo hay te lo doy y tiene que haberlo pero está bien pero te lo planteo de otro modo en el caso de la polar que en donde sí hay nadie discute que está tipificado como un delito o un fraude eventualmente que está tipificado como un delito la población en Chile siente que no van a caer presos más allá de lo que son las previsiones preventivas la pregunta es que no solamente tenemos que llegar y poner estas leyes en el papel tenemos que garantizar que los jueces las apliquen y tenemos que ser capaces de que en realidad exista conciencia en Chile que esto debe parar si no está en el papel ¿por qué nos piden que hagamos un esfuerzo? ¿Debería estar en el papel Claudio? Absolutamente pero ojo aquí el tema nuevamente no solamente es legislar el camino al infierno está pavimentado de leyes maravillosas el problema son los dientes del Estado para poder fiscalizar llevar a tribunales y además probar esto porque en el caso de las colusiones el drama de la colusión es que los incentivos son perversos porque el que se colude ¿dónde están las informaciones? está ahí y lo que necesitamos hoy día también es algún tipo de incentivo para que esta persona lo que no quiere decir no tener la cárcel sino ser inteligente en cómo se implementa para que el Estado los pueda probar ese tipo de temas ¿qué pasó hoy día estos casos? por ejemplo el de los pollos se ha identificado ¿por qué? porque el año 2009 cambiamos la ley contra la oposición de la UDI y le dimos a la fiscalía esos colmillos que antes no tenía por eso hemos tenido una explosión de casos porque la fiscalía hoy día puede interceptar e-mails puede pedir llamadas telefónicas o sea tiene la fuerza y tiene el músculo y probablemente hoy día estamos todavía cortos porque lo que ocurre para la ciudadanía es que oye robar un pollo y un yogur de supermercado es algo que se ve y se puede perseguir pero coludirse para robar millones de dólares a los consumidores tenemos que cerrar el programa es muy tarde pero recuerden todos los jueves nos vamos a juntar vamos a cambiarnos con Tertulio pero le vamos a tener al candidato ahí de la tasa máxima de este juego al otro tranquilo con mucho gusto es para el que conversar pero les quiero pedir que me hagan un gesto de solidaridad cada uno Andrés si la elección fuera mañana ¿por quién votaría usted? ¿por Tomás o por Claudio? yo creo que primero hay muchas cosas que tienen que cortar ¿no es cierto? pero por lo que ha visto hoy día pero por lo que ha visto hoy día hay una muy buena pregunta es ¿por qué no estaría si estuvieran los dos en la papelita? no le saquen el potente han transportado tan bien no en el último minuto le saquen te fuiste al chancho yo voy a hacer lo que hicieron tantos chilenos es decir en esta situación no me inscribo Tomás y te voy a decir ¿por qué? no voy a querer abadir la pregunta porque hay mucho paño que cortar aquí de hecho Claudio está postulando participar en primaria Tomás está participando de ir a la elección general cuando las cosas se decanten ahí podemos pronunciar pero voy a hacer esta pregunta todos los jueves y puede ir cambiando de posición en dos jueves más puede votar por otro pero hoy día por lo que ha visto aquí por la conversación uno siempre vota no por el mejor por el que se cree más cercano quizás ¿por qué votaría? va a haber una segunda oportunidad yo te sugiero lo siguiente cuando hagamos todo el round que estemos todos hemos escuchado todas las posiciones ahí pedimos pronunciamiento Tomás a mí me encanta la pregunta yo te lo voy a decir al tiro ellos van a una primaria que yo creo que van a perder y la verdad las cosas que me pasa a mí es que ellos creen que esto no se puede hacer desde afuera hoy día es que voy a contestar tal cual como tú quieras la pregunta pero deja explicarte exactamente ellos van a ir a una primaria ellos creen que hoy día pueden domesticar partidos que son indomesticables hoy día Andrés está peleando después de haber sido el liberal que quería jugar a la concertación hoy día el independiente que quiere pelear con las directivas partidarias que está llamado a ordenar si Andrés se hubiera atrevido en junio del año pasado cuando lanzó su candidatura no ayer o anteayer como dijo hace dos días atrás sino que en junio del año pasado a salirse como quiere ahora llegar y decir y reunir las firmas yo probablemente le habría apoyado pero no se atrevió no tuvo el carácter a mi modo lo digo con cariño porque eres amigo mío efectivamente ya ha sido amigo mío hace muchos años pero no tuviste el carácter para hacerlo y la verdad de las cosas es que si es que mi amigo a Claudio que no somos tan amigos pero le tengo aprecio y le tengo respeto si hubiera llegado dos años atrás cuando asumió en una conducción partidaria cuando tenía control partidario y se hubiera atrevido y llegaría a hacerlo yo probablemente le habría encontrado que tenía el peso político al mismo tiempo la valentía para poder hacerlo pero no se atrevió lo hace ahora cuando va a perder la conducción partidaria de su propio sector entonces para ser sincero muchachos yo lo digo esto no tiene que ver con a quién votaría yo probablemente votaría con Andrés si hubiera atrevido no se atrevió y yo creo que no van a estar en la papeleta por eso no porque no les tenga buena sino porque se van a un sistema que no pueden ganar y que además lo define 3% de hiperventilados chileos pero por lo que ha pasado hoy día ¿a quién le pondría? en la primaria si hubiera primaria interna y yo fuera a votar esta fue la introducción más larga para decir no responde a la pregunta o sea de decirle que en todo caso para quienes no conocen la toma con quien tenemos obviamente una larga historia él era vicepresidente de la democracia italiana internacional hasta hace pocos meses cuando deseó salirse él tiene una decisión por la cual yo lo respeto yo creo que en este camino al igual que en su momento con Marco Enrique Ominami yo nunca creí que él fuera el responsable de los errores que nosotros cometimos ahora bien uno da las peleas con convicción todos queremos aquí estar en la primera final hemos seguido caminos distintos Tomás no lo dice pero tiene hoy día que juntar un conjunto bastante significativo de firmas y nosotros tenemos que ir a la primaria si es que estás a primaria y quién sabe lo que va a ocurrir de aquí a dos años entonces yo creo que más que descalificar los caminos que uno toma yo honestamente digo que hay dos personas que a mí me encantaría ¿por quién votaría usted? no lo sé por ninguno de los dos pero a diferencia pero a diferencia pero a diferencia no lo han controlado nada oye oye pero a diferencia pero a diferencia de ellos yo sí me gustaría que alguno de ellos llegara a la primaria final para tener alternativas distintas para los chilenos o sea ellos dirán ojalá que ninguno de los dos lleguen no a mí sí me gustaría que ellos llegaran ¿sabes por qué? porque sí creo que en Chile hoy día hay un monopolio que dice mira que no haya competencia que la encuesta la encuestocracia lo define a todos si estamos hoy día acá es porque queremos proponerle cosas distintas a Chile y yo creo que los chilenos no es que estén solamente en contra de tal o cual candidato tal o cual partido quieren alternativas y yo creo que al menos cualquiera de estos dos representaría una nueva alternativa yo puedo llegar a esta final Tomás habló de atreverse y yo quiero ser más generoso en mi juicio yo creo que los tres aquí presentes nos hemos atrevido porque este es un camino difícil es largo yo estoy muy entusiasmado de lo que estamos haciendo pero yo creo que es muy importante distinguir entre dos tipos de candidatura cuando él dice que unos pocos hiperventilados van a decidir una primaria yo francamente creo que es una falta de respeto yo creo que ojalá la mayor cantidad posible de gente vaya participe en esa primaria de modo que tengamos un candidato de la oposición grande y potente y que sea la gente la que elige yo creo que eso es mucho más potente de una candidatura le voy a dar una última oportunidad de un segundo ¿por quién votaría usted si fuera mañana de los dos? yo quería que haya más alternativas pero no pero mira Julio César yo lo quiero decir mira si hicieran primarias para llegar y renovar los cuadros encantados pero para llevar a Pinto para llevar al alcalde en efectivamente en Puebla Güem pero en el fondo son las mismas personas le agradezco a usted porque tenemos que ir menos muy tarde por la gentileza por de verdad las ganas de conversar sobre todo que le hacen muy bien a Chile Andrés muchas gracias que bueno que no me preguntaron pero yo hubiese dicho la verdad es que tenemos que irnos muchas gracias a los presidenciales los jueves vamos a tratar a tratar de conversar de Chile vamos a cerrar con música chilena aquí está la otra fe gracias a los jueves gracias a los jueves